Ni más golusinas que me hacen grito No más grasa de azúcar ni harina Ni más golusinas que me hacen gordito Con mi chau de la policía Con todo que así me corrida Y pa' colmo a mi leche, pa' rita con la voz Me grita desde la cocina Y pa' colmo a mi leche, pa' rita con la voz Me grita desde la cocina ¿Qué te quiso chicharón? ¿Qué te quiso chicharón? ¿Qué te quiso chicharón? ¿Qué te quiso chicharón? ¿Cómo es a los chicharón? ¿Qué te quiso chicharón? ¿Qué te quiso chicharón? Sonido con el hombre No, no me沒錯 ¡Es que me sube el colesterol! Mi amorcito Y es que me sube el colesterol La mamacita Que se me sube y moleste, no hay mucho guitarra La bandera es...